amando la vida, el flujo de la vida y sus revoluciones brilla con luz propia. Pues es que nos queremos aprovechar de que el matrimonio ya es legal en el DF. Bueno, pero que quede claro que no es solo por eso. Sí, perdón. Y tampoco es porque ya se puso de moda. No, no, no. Esto de verdad es una cosa que queremos hacer con todo el compromiso, con toda seriedad. Y porque es amor de bueno. Claro, es amor de el mejor. Y bueno, en parte también por eso venimos hasta acá y yo quiero que me digas si sí me vas a dar la mano de tu hija o no. Yo le doy la mano y todo lo demás. Perfecto. Muchas gracias. ¿Vos saben qué orgulloso me siento de que hayan decidido vivir su relación abiertamente frente a todo el mundo? Mira que se necesita valentía para enfrentarse a los prejuicios de la gente. Pues, digo, sabemos que si nos casamos eso no va a desaparecer, pero pues juntas somos más fuertes y además es cuestión de ir abriendo brecha, como dijo un sabio por ahí. Exacto. Pues me hace muy feliz. No porque se vayan a casar, eso es lo de menos. Porque se quieren como se quieren. De verdad. Oye, qué increíble está este mole. Qué espectacular. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo listo para salir mañana? Está bueno, Camilo. Siéntate. Toma. Mira, te quiero presentar a Mariana, mi hija. Mariana. Mucho gusto. Mi hija, muchísimo gusto. Qué gusto conocerte. Y esta es Julia, la novia. Hola, Mariana. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, gracias. Camilo Vera para servirles. A ver, un tequila aquí para mi amigo, por favor. Vas a tener que brindar por nosotros porque estamos celebrando su próxima boda. ¿Su próxima boda? ¡Oh, caray! ¡Qué noticiamón! ¡Felicidades! Gracias. Ay, tequila, qué bien. Camilo y yo hemos trabajado muy seguido juntos. Estuvimos en Salvador, Nicaragua, en Oaxaca. Oaxaca, Chiapas. Tarahumana. Tarahumana. Ah. O sea, que eres médico también. No, no, mija. Camilo es sacerdote. ¿Qué pasa? No, no, nada en realidad. Disculpen, lo que pasa es que... Bueno, como nos felicitó por la boda, pienso que tal vez no entendió que la boda es, pues, entre nosotras dos. No, yo lo entendí perfectamente, ¿vale? ¿Ah, sí? Claro. Camilo no es un padre formal. No todos los padres son como el padre Maciel. ¡Ah! Gracias a Dios, ahora sí que gracias a Dios. Bueno, es que cuando la iglesia habla de los homosexuales o las desvianas, este, pues, dice que somos una aberración, ¿no? Sí, bueno, pero no todos los que pertenecemos a la iglesia pensamos igual. Sí, sí. Muy amable. Habíamos muchos que no pensamos que la homosexualidad sea una aberración o algo pecaminoso. Es simplemente una expresión más del ser humano, de la diversidad del ser humano. ¿Cuál? En los evangelios no hay nada que indique que Cristo, que Cristo, el Cristo de los pobres, de los desposeídos, de los abandonados, de los que no tienen nada, estaría en contra de la homosexualidad. El mensaje de Cristo predica el amor para todos, el respeto, la aceptación de los demás. ¿Qué locura escuchar a un sacerdote? Hablar así. Perdón, pero es que, o sea, ya estoy acostumbrada a que hablen de nosotros como si fuéramos el, no sé, el hijo del mismísimo demonio o algo así. Mira, lo que pasa es que la iglesia como institución le cuesta mucho trabajo aceptar los cambios, aceptar sus propios errores. Pero hay sacerdotes de de veras que conviven con la gente, que la escuchan, que, bueno, no están en absoluto con la postura oficial de la iglesia. ¿Sama Luis? ¿Arceo? ¿Méndez Arceo? ¿Oscar Arnulfo Romero? ¿Tú entre ellos? No, Camilo. Es más, si ustedes quieren, yo puedo oficiar una ceremonia religiosa en su boda. Ya sabemos que la iglesia no lo haría válido, pero estoy seguro que ante los ojos del señor. Ay, qué sorpresa. Estoy un poco impresionada y, bueno, la verdad le agradecemos mucho, pero queremos ser muy sinceras con ustedes. Nosotras no somos muy apegadas a la iglesia, entonces, mi suegra, menos. Me imagino, pero les repito, el amor, venga en la forma en que venga, siempre será una bendición ante los ojos de Dios. Salud por eso. Salud. Sí, sí, sí. ¿Van a estar cómodas? Sí, sí, sí. Julia se duerme donde sea, a la hora que sea. ¿Te ayudo? No, mi amor, ya terminé bien para acá. Oye, ¿no crees que el viaje que va a ser con Camilo López, por suponero que sea un par de días? Me encantaría, mi amor, pero no puedo. No puedo, tengo que ir a un pueblo en la sierra de Oaxaca. Está tomado por grupos paramilitares, un problema de caciques, de tierras. Y, bueno, hay enfermos, hay incluso heridos de bala y necesitan ayuda urgente. Sí, y la Cruz Roja o, ya sé que es tonto, pero el gobierno no ha mandado a nadie, o sea. El gobernador está metido en el ajo. Eh, podría arreglar este asunto desde hace mucho tiempo, pero no, tiene, tiene intereses económicos, es amigo de los caciques, en fin, prefieren amedrentar a la gente a balazos que arreglar esto. Y tú ahí vas, ¿no? A la boca del lobo. No sería la primera vez, mi amor. Y hay que correr el riesgo. Mira, hay muchas mujeres embarazadas, hay niños enfermos que se pueden morir de una simple infección porque no hay un médico ahí. Yo no puedo quedar aquí sabiendo que se está muriendo la gente por culpa de unos hijos de puta. Claro. Sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. ¿Está usted leyendo las cartas del Che? Pues he leído un chingo de cosas desde que te fuiste. Me sacudiste. Me cambiaste el mundo, ¿no? Pues espero que me empiece usted a entender un poco. Te entiendo perfecto. Lo que pasa es que te extraño, ¿no? Nos extrañan nuestras pláticas y las cosas importantes. Nos extraño las tonterías, ¿sí? Te extraño a mi mamá a descubrirte todos los días. hijita. Pero también un chingo. Tu valor, la fuerza que entiendes. Y entiendo perfecto que no quieras morir así amarrado en la cama de un hospital. Pero lo que pasa es que sí me duele un chingo. Venga, que venga. chiquita. Ya, 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 la memoria. ¿Sabes qué te cantaba cuando era chiquita? Una paloma volando pasa upa minera que el sol abraza. Ya vayaste a dormir. ¿Qué? Bueno, don Enrique. ¿Cómo traes un día? Hola, ¿no? Que estés muy bien, muchachos. ¿Qué me haces los medicamentos? Primero, ¿qué me haces el mercado? Ay. Ay. Ya está. ¿Entonces, suegrito? ¿Nos va a ser el honor de un día en nuestra boda? Voy a hacer todo lo posible, hijo. ¿Sí? De verdad. Gracias. Y muchas gracias por el regalito. No, pues faltaba más. ¿Cómo quiere que me vaya a casar con su hija sin pedirle la autorización? Pues, ni que fuera yo, ¿qué? Bueno, pues, mucho gusto en conocerlas a las dos, ¿eh? Felicidades otra vez. Un matrimonio muy largo. Muchas gracias, Capón. Sí, muchas gracias. Te lo encargo mucho. Mía. Cuídese mucho, mía. También. No olvides que nos vemos, papá. Uno nunca sabe. Pero si ya no nos vemos, voy a hacer todo lo posible por ser su ángel de la guarda. Y si todavía estoy aquí, no va a haber nadie que me impida ir a tu hogar, ¿eh? ¿No lo juras? Es como que soy su padre, mi hija. Ahora usted, júreme que va a ser feliz con esa muchachita. Que se van a regir siempre, que van a hablar siempre. Te lo juro. Yo te juro que... que siempre traigo un corazón en todo lo que me has enseñado. ¿Qué? ¡Vámonos, señor, mía! ¿Estás listo? Vámonos. Chao, Ju. Adiós. Adiós. Ríanse mucho. Cuídate, por favor. Y cuídense mucho. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Loca! Y ese milagro que están todas reunidas, mira, hasta formaditas están. Pues, me parece muy bien. No se muevan, por favor. No se muevan, no respiren, no hablen. ¿Por qué? Porque tengo algo muy importante que decirles. ¿Tenemos que sacarlas las primeras? No, mi amor, no. ¿Qué me estás haciendo? Que están formaditas. Nunca sucede eso, por Dios. Hola. No hablen. Tengo algo muy importante que decirles. Me les caso. ¿Qué? Con esta muñeca. Juan. Mariana. ¡Va! ¡Con esta muñeca! ¡Bravo! 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 El amor podrá ser ciego, sordo o mudo, pero nos puede hacer ver, oír y decir lo mejor que tenemos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y por eso no hay un poder más grande que el amor. Y el amor más grande que existe es el de las grandes mujeres que saben amar y ser amadas. Este, me concedería la mano de tu hija Julia Paricio en matrimonio o algo así. ¿Hija Julia Paricio en el camino? Estás inmensa, mi amor. ¿Qué? ¿Tú consientes? ¿Quieres? Claro, mamá. ¡Pues dásela! ¡Ya!